Y veo ahí con unas pinches morras así, hijas de su puta madre, no mames. Sí, pero eso fue bien mentado, mira, porque... Pero hay 17... ¿Pero para qué tantas? A ver. Buenas, seis extraños. Nosotros somos Tignos de Romanticorner y hoy vamos a ver a Julio César Chávez Jr. con el escorpión al volante. Yo tengo que reconocer que una de las entrevistas que más me gustó del escorpión al volante fue la de Julio César Chávez. Me dejó impactadísimo. Sí que conocí a la leyenda, al boxeador número uno prácticamente de todos los tiempos, de México seguro y prácticamente de todo el mundo, pues casi que también. Pero no conocí a su lado más personal. Y en el escorpión al volante siento que se abrió muchísimo. Y me encantó. Pues echando un vistazo a nuestra reacción, que está muy bien. Y ahora vamos a ver a Julio César Chávez Jr. ¿Tienes ganas? ¿Tienes ganitas? ¡Oh, pues dentro y dentro! Y antes de empezar, estamos en directo en la plataforma morada. Todos los días hacemos directo. El mes de julio va a ser un mes plagado de novedades en el canal. Metas, retos, de todo. Sorpresas, así que os recomiendo que os paséis por los directos. Ahora su que sí, por adentro. Vamos a ver. ¡Yo lo mieron! ¡Yo lo mieron! ¡Justin Bieber está en el volante con el escorpión! ¡Yo lo mieron! ¡Yo lo mieron! ¡Julio al volante con el escorpión! ¡No! ¡Por eso no quería venir a la meta! ¡Julio César Chávez Jr. al volante con el escorpión! ¡Eso! Por cierto, ¿me voy a subir un pelín los cascos? ¡Ay, perfecto! ¡Oye, qué pedo! ¿Te me hacías mucho del hogar? ¡No, no, no! ¿Ya te tienen muy ciscado los medios de comunicación a ti? ¡No, no para nada! ¿Cuál es que no me avisaron bien? Estaba entrenando y estaba descansando porque me dieron pedo unos regazos y después no pude ir al programa. Pero cuando me dijiste al otro día, te dije, ven, te dije. ¿Sí te dejaron medio huella ahora que te metieron tus chingadasos o dos, tres? ¡No! ¡No, no! De escorpión, tenía tres años sin pelear y había peleado un round solamente en tres años. Y yo estaba bien inactivo. Y venía yo, la verdad, andaba yo de vago, dos años yo tuve de vago, usé drogas y todo, pues. Y me rehabilité, pero entonces tengo un año ya dándole con todo. Y fue una mala jugada de la inactividad, pero la pelea la iba ganando. La verdad no me hizo nada, simplemente que cuidé, pues, el futuro de mi carrera, nada más. Pero, pero, si viene lo mejor de mí. La, la, la cara la cuidaste porque... Sí, la cara, pues, claro. Hijo de... Es bellísimo. ¿Qué pedo con el de niños? ¿Es cierto que te da miedo? No, qué da miedo, güey. El problema es que si me pedo lastimo, me van a tirar con bote ahí en el estadio. Es que, mira, ya te la pelaste, güey, porque si no, si no peleas, eres puto. Si te lo remadreas, eres un pinche gandalla. Y si te metes tus chingadas, eres un pendejo. Así que, ¿de dónde quieras el mierda? Te lo querías ser puto, mejor. Entonces, ¿qué? ¿Vas a preferir ser puto o qué? Sí, la huevo. El poncho fue que no me hiciste puto, lo voy a pegar en su madre, güey. La huevo. Ya, tú estás chingando, güey, con ese pedo de las preferencias. Estamos hablando puto de sacatón. Sí, 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 nada de... Ay. ¿No te vas a rifar con el poncho? Sí, no, sí lo hago, pues, pero... Digo, sí hago la pelea. Pero el problema es que no lo puedo golpear porque no es boxeador, pues. Porque está bien pendejo, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¡Uy, a la explosiva! ¡Cuántas esas llaves! ¡Viene un pendejo! ¡Un pendejo de poncho de aquí! ¡No, yo te dije, sí, güey! Pero está grandota también. ¿Cuántas llaves tú? ¡Ah, yo, que cae mejor! ¡Un ochenta y cinco, mi bebé! Pues, por ahí está el pendejo de ese, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Vámonos de dudas! ¡Un ochenta y dos, tranquilo, sin miedo! ¡No, me vas a matar! ¿Le hablamos al pendejo ese? ¡Háblale! ¿Le hablamos a decir que ya te dijo que putazos o qué? Ya me he dicho todos los días. Todos los días. ¿Es cierto que está obsesionado contigo? Sí, no, pues, que... ¿No será que sí le gustas? Puede ser, sí. ¿Quiere rating? ¿Quiere rating? ¿Quiere rating? ¿Quiere rating detrás? ¿Lo has escuchado, no? Y yo no sé lo que pasa entre esas dos personas. O sea, como que hay algún tipo de apuesta en plan de a ver si se pegan o no, ¿no? O él... Tipo una velada de Ibai, ¿no? En plan de entre dos personas conocidas, ¿no? No tengo ni idea, ¿eh? Puede ser que la otra persona le esté siempre provocando de a ver a ver cuando nos agarramos a putazos, ¿no? ¡Oh, man! ¿A que sí le gustas? Puede ser. ¿Quiere rating? ¿Quiere rating? ¿Cómo al canelo? ¿El canelo sí me gustaba? ¿En serio? Por eso me bajó de peso tanto. ¿A qué le gustaba? ¿A qué le gustaba? ¿A qué le gustaba? O sea, había preferencia ahí como... ¿Había atracción sexual entre el canelo y tú? Pues me había... Me veía muy bonito así como... ¿Porque el canelo también tiene lo suyo? Sí, no, tiene lo suyo. ¿Cómo, mames, pinche pelada de guapos? Sí, sí, sí. No, pero te lo juro. Oye, ¿y por qué no te agarraste a putazos con el canelo? Es que me bajó... Bajé 25 kilos de Scorpio, imagínate. Ajá. ¿Y luego? No tenía fuerza Scorpio en ese peso. Yo tenía hace años que no lo daba. Pues entonces, ¿por qué no lo asumiste, chingón? Bueno, pues no se pudo. En ese momento me firmaron Oscar de la Olla de ellos. El contrato se hizo la pelea para la gente porque es lo que quería la gente. Pero ojalá y se haga una revancha en un peso donde los dos estemos al 100%. Él ya peleó en ese peso que yo quiero que pelee conmigo ya en un año más. Entonces, ya no tiene pretexto. ¡Ándale! ¡En exclusiva! ¡Que con el don Chávez Jr. ya va a ganarle un pinche pretextudo de mierda! ¿Eso dijiste? Sí, no, la verdad. Es la verdad. ¿Qué pasó, pinche de límites de mierda? ¿Qué ha ido, compadre? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Y tú? Todo bien, déjame pongo el cinturón de seguridad, si no me lo van a hacer de pedo. Eso, ponte el cinturón de seguridad porque se te va a aparecer el pinche diablo. ¡Qué bien! ¡Una, dos, tres! ¡Qué momento más incómodo! ¡Laves a la pájara, pegue ahí al volante! ¡Ya te conseguí un pichoncito! Ofensa en tres, dos, uno. ¡Tú, papá! ¡No, no, papá! ¡Tú, mero, papá! ¡Tú, mero, papá! ¡Pocho! ¡Tu mamá me dijo que no te pegaron! ¡No te voy a pegar! ¡La verdad que me... ¡Mamá! Yo le tengo que dar dinero a mi mamá. ¡Me llegó al corazón, pocho! ¡Me llegó al corazón, güey! ¡Eh! ¿Ya estás listo o no? ¡Toy entrenando! ¡No, pocho! ¡Ya de que nací! ¡Futazos o qué? ¡Futazos o qué? ¡Futazos o qué? ¡Futazos o qué? ¡Futazos o qué! ¡Arreglando una pelea! ¡Futazos o qué te quiere rifar un tiro con el pinche Julio! ¡No, sí! ¡Ya le dije! ¡Ya le dije! ¡Ya me dijo! ¡No te pongas nervioso, pendejo! ¡Ya me dicen que vamos a cantar juntos! Oye, me está transmitiendo muy buena onda Julio César Chávez Jr., porque es muy risueño, está todo el rato con una sonrisa oreja a oreja, y mientras habla se ríe, o sea, me gusta esa actitud. Esa pinche risa de nefios que trae la paja a la peli. ¡Está imperfecto! ¡Cignus Nostradamus! ¡El dominático! Mira, son tres rounds, tres rounds, dice que me van a noquear en un round, que me noqueen un round, le doy toda la feria que me gané. ¡Buencho! ¡Uuuu! ¡Ladio, autobor, estoy en perra, metenme al video, metenme! ¡Ándale, we! ¡Fue poigazo, sin gracia! ¡Fue poigazo de otos para obtener ganancias! ¡Te la voy a poner, te la voy a poner con donde nos quejen! ¡Uuuu! ¡A ver, hágase a la mierda, señor, por favor! ¡Ey! ¡Por eso! ¡Háganse a la mierda! ¡Háganse a la mierda! ¡Por qué? Voy a agarrar los putazos a esto. ¡Me voy a quitar contigo! ¡Miren que como matas, mueres! ¡Háganse a la mierda, ya! ¡Gracias! ¡Aaah, pinche coca! ¡Oye, se está cortando! ¡Ya no corto! ¡Ese güey sí está bien pendejo, cabrón! ¿Tú qué pedo, güey? ¿Tú sigues ahí como con el pedo de tu jefe así de que la gente, pues, espera que tú sigas la leyenda continuar? ¡No! ¡O ya te va de pito! ¡No, no es que la verdad es algo bien, o sea, bien chingón para mí, la verdad es indescriptible que mi papá se va a utilizar, porque es mi ídolo, pues, entonces, aparte es mi papá. Y a veces hemos batallado en esos detallitos de que él es bien estricto y qué bueno que ha sido así conmigo. Para mí es un orgullo de la gente que me compara. ¿Cómo se parecen? Pues, para mí, imagínate que me comparen con el mejor, porque mi papá es el mejor boxeo que ha ido a México, sin lugar a dudas. Entonces, para mí es un orgullo, pues, que me comparen con él, o sea, yo nomás hago mi carrera de boxeo y le doy gracias a Dios que tengo un padre como el que tengo. ¿Y alguna vez lo vas a superar a tu papá? No, no, pues, yo creo que nunca hay nadie, porque sus récords son únicos. Lógicamente, trataré. ¡Qué válvaro! Esta es la meta de ver a mi papá. Y mi papá siempre nos dijo que él quería que fuéramos mejores que él. Ajá. Entonces, le voy a echar muchas ganas para la gente en el boxeo. Yo pienso que estos años que vienen, cuatro, cinco años de mi carrera, van a ser peleas muy buenas. Las mejores, voy a pelear bastante. Y, pues, la meta de mi papá es muy grande, pero le vamos a echar mucho, güey. Cuando, cuando la cagas en el pinche ring, ¿tu papá te caga? Y te dice, a ver, pinche culo, estás bien pendejo. Sí, no, no, mi papá. ¿Qué te dice? Pues, mi papá, lo que él hace es como que se molesta porque piensa que tengo las mismas cualidades que él, pues, entonces, él se cree como que fuera yo y quiere que haga lo mismo que él. Está bien fácil, le pegas en el gacho y le dices, ¡qué pendejo, pinche culo! Sí, pero tú tienes 20 años. De hecho, yo aprendí boxeando con él, o sea, peleando con él aprendí a boxear. Mi hermano Marro no tuvo la, no tuvo la, nunca boxeó con él, pero yo boxeé cinco años y le ayudé como es padre a mi papá al final de su carrera. Entonces, por eso, como que me parezco un poquito en el estilo. Ok, y entonces, ¿alguna vez te metió un putazo así de arriba? Sí, varios, me veo y también, yo le había boxeado. ¡Ay, uy, es exclusiva! ¿Sabes? Y uno dice que le gana a su papá y le rompió a su madrugada. No, oye, Scorpion, por eso me tiene fe, porque boxeó conmigo. Fuera de este pendejo que se cree Latin Lover con barba, ¿con quién te vas a romper tu madre primero? Ya, ahorita, que terminó un contrato de una empresa, quiero hablar con mi manager que era el Heimon, o que es el Heimon, para ver qué es lo que sigue, porque tengo un plan de pelear el 22 de abril, ahí en Hermosillo, Sonora, donde fue la exhibición de mi papá. Ajá. Quiero pelear ahí y quiero volver a pelear otra vez en mi tierra, en Sinaloa o en Tijuana, hacer dos peleas para septiembre buscar un título mundial, porque he estado bien en el activo. En cuatro años he tenido solamente dos peleas y entonces ahora lo que yo quiero es pelear cuatro o cinco veces por año. Una carrera muy fructífera la tuya. Pues. ¿Por qué te ganó el desmadre, güey? O sea, teniendo un papá que te traía en putiza, que te decía lo de la disciplina, chica, ¿por qué dijiste, ah, chingue, su madre dos años, me la doy, güey, voy a echar desmadre, voy a chupar, voy a meterme drogas y a la verga? Fíjate, la verdad, te voy a decir la neta, como decimos allá, cuando yo metí a rehabilitación en mi papá porque mi papá estaba muy mal, entonces yo, cuando yo... Muchas gracias, me explota un huevo por esa Zoom, te has suscrito, me explota un huevo. No mames. Sí, me ves muy descriptivo. Ese soy yo en los directos de terror, eh, que se me sube la presión arterial de un huevo y de un ojo, eh. Es una de sus frases, me va a explotar los huevos, eh, extraños. Muchísimas gracias por esa Zoom. ¡Ojo! Fíjate, la verdad, te voy a decir la neta, como decimos allá, cuando yo metí a rehabilitación en mi papá porque mi papá estaba muy mal, entonces yo, ahí fue cuando, después de cuidar tanto tiempo de mi papá, como 20 años, yo lo cuidé todo el tiempo, estuve con él, yo viví con él toda la vida, eh, incluso cuando se paró de mi mamá, entonces yo descansé y yo dije, nunca voy a usar lo que mi papá hizo, pero ahí está el amigo que fumamos marihuana y empecé a fumar marihuana, y ya, y como mi papá estuvo meses ahí encerrado, pues, yo ahí empecé a tomar y todo, ya, ya grande, a los 23 años estoy hablando, yo nunca tomé ni una gota de alcohol ni un finantro, hasta los 21 años de edad, mi papá no me dejaba, ni tener novias más. No, no por ofender esas cosas, pues, simplemente que, ¿por esas cosas? Sí, porque le gustaban los, 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 pero, pero, pero te quería tener disciplinado para que nadie te desplemara, a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, mi papá ya nos levantaba, eh, así no hubiera, ya teníamos 16 años, yo tenía 16 años y tenía que levantarme todos los días a las 4 o 5 de la mañana, eso fue durante 10 años. Y de repente ya cumples 21 Y dices, chingue su madre Que vivan las putas el alcohol y las drogas No, y aparte la verdad porque gané mucho dinero Pues entonces para mí en ese tiempo Estaba muy joven y me apendejé Básicamente me apendejé De la neta Oye, está siendo muy sincero Con lo que le pasó Podría poner mil excusas Pero se está echando la culpa a sí mismo O sea, eso es la verdad muy admirable Pero un reflejo también de lo de su padre Y de lo que más me gustó de la entrevista de Julio César Chávez En el escorpión también es lo sincero que era Pues con sus adicciones Como las había superado, como no Me parece súper interesante Que lo hablan con mucha naturalidad Che barrido Lo corrido, ¿quién te lo quita? No, no me arrepiento La verdad me arrepiento porque me porté bien Pues nomás que sí le di duro Al caturreo Hasta salón Un pinche video ahí Con unas pinches morras hijas de su puta madre No mames Sí, pero eso fue bien inventado Mira, porque Pero hay 10 y 7 Pero para qué ¿Para qué tantas? A ver A ver Espectacular, ¿eh? Yo con T5 Son unas pinches morras hijas de su puta madre Ah, no, cuatro No mames Sí, pero eso fue bien inventado Mira, porque Te voy a contar cómo estuvo, hijo peor Ay, ajá No, no, no fue inventado Fue cuatro, yo Perdón que le diga Puedo decir No me las cogí O sea, mira Te voy a decir por qué Porque había unos muchachos Cuando yo venía de un bar Con un amigo de Inglaterra Que fue a ver la pelea de Canelo Le han dado aguitado Porque me ganó ese güey Y no me debe haber ganado Entonces Cuando yo salgo del bar Llegan dos muchachos Me llegaron y me dicen Ay, quiero su cigarro de marihuana Digo, sí, vénganse, voy al cuarto Pero de ahí yo vi la cosa mal Pues más que yo A mí no me importaba en ese momento Porque O sea, te pusieron un cuatro, güey Sí, claro Y cuando yo me acosté Porque andaba bien pedo Como se ve en tu cuenta ahí Entraban los muchachos Me sacaban encima Y quería que pagaran dinero Y le dije, no, no Y el de Inglaterra me dijo Ey, esto me huele mal Me dijo Y vámonos Y ya me fui de ahí Y yo vi cuando grabaron De hecho, hay un video Donde digo Saludos para algo Pero yo no soy Lo que dicen Entonces Claro Sabía yo Pero nunca me imaginé Que se fueran a animar Que fueran tan culeros Porque Porque pues Supuestamente Se acercaron a un autógrafo Exactamente Pero bueno Con todo el pinche contexto La gente Obviamente echa a volar Su pinche imaginación Ellos no saben Qué pasó antes Y qué pasó después Ellos ven a las pinches viejas Tú en la cama Echándote una jetita Y dijeron A huevo El pinche Chávez Se las dio Y las chingado Y te pusieron un cuatro Y si me imaginé No sé por qué Oscorpio Para que no te he hecho mentiras Mira Porque yo me fumé un cigarro de marihuana Y me lo fumé en el baño Porque allá me van a grabar ¿Me entiendes? Saludos a huevo Entonces no fui pendejo Entonces en ese aspecto O sea, pero sí Viene tomado ahí Le hubiera dicho Ey, están grabando Pero lo dejé pasar Y todo eso fue después de la pelea Ya, ya Cuando dijiste ya Me relajo Y estás emputado Estabas triste Y dijiste chingue Su madre Me he hecho mi pinche cigarrito Que en California ya es legal Entonces Ah, no En Nevada no O sí En Nevada no En un Instagram Dijeron mucho De que hay chicharito No sé si viste Ajá Bien ranero el chicharito Siempre está En el gol Pero es muy mal jugador Pero no fue el chicharito El chicharito es amigo mío Porque vi que estuviste con él A huevo Desde que estaban en la sub-17 Y Héctor Moreno Que vive en Culiacán Es amigo mío Ajá Entonces Los conocí bien Y la verdad El chicharito es Es caza-gol Es lo que digo Que la sabe Se mete bien los goles Pues Pero no es un jugador Es exclusiva Con la defensa Chaves, niños Acepta relación homosexual Con chicharito No 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 me enredes Pero es muy cagado Porque a los dos Los han reventado Con todo Últimamente Se han convertido De los favoritos Para que la prensa Y los fans Los revienten Cada vez que puedan En las redes sociales A mí siempre A mí siempre Me han acabado Siempre Nunca Siempre Porque si soy Porque soy Y no soy Porque no soy Así que Así Ya me acostumbré Oye ¿Quién te cae bien De los periodistas Y quién te caga la madre? No Tú me quedes bien Ajá ¿Quién te caga la madre? Faitas para mí Una vez en medio Ay ya se me cayó Sí O sea No me cae mal Faitas Pero me cae bien Pero es muy bueno No sabe nada de Vox ¿Me entiendes? Ah pues el otro día Se lo pendejeó el canelo ¿No? Sí es que sí Bueno Hasta tu amigo Hasta tu enemigo Se lo pendejeó Sí no No sabe nada de Vox Más que se cree Que sabe de Vox Porque se lleva con mi papá Pero no tiene nada que ver eso Porque hay un güey Que me dijo que yo Me metía No sé qué tanto Polvo Ese güey Se mete por la nariz Tan narizón que yo La tira Y es amigo de Montiel Sí, sí La tira Aunque es pipa Entre gitanos no nos demos la mano Sí es ¿Qué pasó? ¿Sí oíme? ¿Acuérdate de Acapulco? ¿Qué música te gusta? Seguramente la pinche banda No, la cumbia El barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo Que yo con nadie me meto Y me voy pa' La Habana Y no vuelvo más El amor de Carmela Me va a matar Pero no me va a matar Muy mal Oye ¿Por qué no te dedicaste a la música Si cantas tan bonito? Me llevaba con el botrillo Pero fíjate que mejor me hice boxeador ¿Por qué te hubo de haber apadrinado? El chiquito Pero desde chavito Estuviste ahí Con los pinches deportistas Más cabrones del mundo Y con los pinches artistas Obviamente todo el mundo Se quería juntar con tu papá Y pues tú estabas ahí cabrón Trabajando con él siempre Este ¿Qué tal es ese pinche ambiente? A ver de todo ¿no? Pesado La verdad Scorpio En mi familia Vivimos una etapa Bien difícil Con mi papá 15 años En la adicción de él Y fue algo horrible Este Golpes A muchas cosas que pasaron Que se veían mal Pues ahí ¿Por qué? Porque mucha gente entraba Y mi papá Como le pasó a Mike Tyson Un tiempo acá La gente pues Era a veces Le hacía una que otra foto Cosas O le faltaba O le hacían una grosería Y cosas así Pues entonces Había mucho Muchas malas cosas Yo como niño Vi muchas cosas malas Pues Pero No sé Eso Lo del divorcio de mi papá Y todo A mí me ayudó mucho Para decir ¿Sabes qué? Yo tengo que sacar adelante A que mi mamá Este bien Y mi papá Pues se ponga bien Y por eso boxeé Y gracias a que boxeé A los 17 A los 21 años Cuando yo tenía 21 años Mi papá se motivó Con mi carrera Porque vio que podía ser Campeón del mundo Y Fonde decidió Dejar las drogas Y gracias a Dios Por eso pudimos Salir adelante Pero mi papá Si no hubiera boxeado Si no hubiera boxeado Yo creo que mi papá Estuviera muerto Ahora ¿Tú con quién Te gustaría darte Uff Madre mía Qué interesante la entrevista Qué interesante O sea Lo que ha contado De su infancia Sí que es cierto Que Seguro que ha visto Ciertas cosas Que para Un niño Que ha crecido Con un papá Que era pues Sí Un entorno complicado Sí Sí Así unos chingadasos Así nada más Por el puro gusto Aparte del pendejo ese En septiembre En septiembre Me gustaría Este De pelear Contra Carlos Smith Un inglés Que le sacó la vuelta A Canelo Abras Que no quiso pelear con él Que le tuvo miedo Entonces con él Me gustaría pelear Ese campeón Del mundo Y tú qué opinas Del granero Que es muy buen boxeador Que es muy buen boxeador Se ha dejado llevar muy bien Pero Le falta Pero te la pela Me la pela En mi peso me la pela En mi peso Entonces no me la pela Y más Yo con dos Tres peleas primero Y después Me la pela Y él sabe Por eso Scorpión Por eso No me da la pelea Scorpión Dime la neta ¿No quieres que le partan la madre a Canelo? A huevo A huevo La gente me dice ¿Quién tiene más malo? ¿Tú o él? No, no sé ¿Cuánto malo tienes tú? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mucho Mucho Poquito Ay, sé Tranquito ¿Qué está cabrón? A ti ya no te tocó Esa época En la que Como tu papá Que cobró bien culero un día Y de repente ya cobró cabrón Tú ya Como que tenías un estatus chicón Ya no Ya no hiciste tanta Pues empecé desde el principio Y mi tío Rodolfo el mayor Que fue con el que empecé a boxear En primera pelea gané 20 mil pesos O sea, fue por gusto Pues no lo hicimos por dinero Ya después de 20 peleas Que entrené durante dos años En dos años hice 25 peleas En dos años Entonces ahí en esa etapa Ganaba 3 mil, 5 mil dólares Por pelea A veces peleaba hasta dos veces Dos veces por mes No podía No sé si son los luchadores ¿Por qué no? Te faltan huevos Es verdad Los luchadores de lucha libre Muchas veces Luchan muchísimas veces A la semana Con lo duro Que es la lucha libre Las articulaciones Los golpes Los saltos Las lesiones Y No está tan bien pagada Y muchos Muchas veces Para tener una carrera Bien Tienen que luchar Un montón de veces A la semana Es muy sacrificado Espectacular No, no Pero yo pelear Tienen que prepararme Un peso Oye Pero ¿Cuánto puedes Llegar a cobrar Ya una persona Chingona? O sea No me digas Un pinche Mike Tyson Y esas pendejadas ¿Pero? 10 millones de dólares 10 millones de dólares ¿Por unos putas? ¿Cuánto? Ay Elegí mal la carrera ¿Qué hacer en la vida? Yo tendría que haberme Dedicado al boxeo ¿Tú mames cabrón? Yo aquí de pendejo Grabándole Yo que Como la mitad de dinero Oye Y de chavito Te agarrabas a putasos así O sea No en el gimnasio En la primaria Siempre me agarraba A putasos Porque te provocaban así De Ah Sí Es el hijo de Chávez A ver si muchos huevos ¿Sí? Sí Tu papá le pega a la chiquita González O le pega Mike Tyson Así Y te provocaban Para ver si Muy verga Sí Y le rompió a su madre O te ganaban No Nunca me ganaron En la primaria Bueno Pinche Chávez Junior Cabrón Pues ha sido Un pinche honor Para ti Estar aquí Con el dios Del internet Esperemos que le rompa Su madre Al poncho Al pinche canelo Y a quien se te ponga En el camino Y sobre todo Que le pongas En su pinche madre Al puto destino Que te esté Coqueteando Con irte Con la mala Y echarle Cero Ya lo viviste A la chingada Compromiso Compromiso Aquí haces un compromiso Con la gente Con la gente Al junior Rompiéndose su madre Como el pinche Boxeador profesional Que todo el mundo espera Con todo ¡Muevo! Es el mejor julio Que hay visto La gente De equipa del arte Siempre y todos los días Eso chingada madre Con eso lo vamos a A ver a ver Esto de cuando es Del 2020 Han pasado dos años Lo cumplió o no Gente Lo cumplió o no Decime que sí Cerrado con el grito De guerra Ey yo no tengo peluche De la estrella Metrosexual Cabrón ¡Peluche a la estrella! ¡Buevo! ¿Conocimos unos piches mariscos o qué? ¡No! ¡Buenísimo! ¡Constitutas! ¡También! ¡Que te muero nomás! Bueno si hayáis extraños Espero que os haya gustado A mí me ha parecido Muy interesante A ti mi amor Muy 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 interesante Su vida Su infancia Todo lo que ha contado Muy guay Y muy buen tipo Espero que os haya gustado Dadle like Si quemáis el botón de like Seguiremos trayendo Más escorpiones al volante Tan buenos como este Id a la cajita de comentarios Y decirnos cositas bonitas Y recomendadnos algunas peleas A las que podamos reaccionar De boxeo Me gusta Me gusta Y hasta pronto Ser extraño No